¡Aaaaaaah! ¡Qué rabia! Vale Happy Little Occidental, what? Buah, vaya tirito, me acabo de esquivar Lo que tú digas, Browstone Eso pa' ti, bien, en todos los huevos ¡Aaah! He sido muy greedy con la besta, qué pena Vale, a ver, ¿qué me das? Arma Leatol, perfecto Arma Leatol está de puta madre Capilla, venga, va Vale, dos por uno Eso pa' ti Eso pa' ti Eso pa' ti Puñetazo in your face Balas por ahí ¡No te mueras, eh! ¡Joder! Voy a seguir quedando aquí en el pasillo Mayormente porque Es el único sitio donde Sé que estoy a salvo Me cago en la puta Super ¡Ey! Vale Gimnasio Poca broma la pesa en la cara, eh Vale Dos por Ok No sé ni dónde estoy, tío Vale Ok ¡Hijo de puta! Casi me la lías Perfecto ¡Menos mal! No te puedes agachar Juraría que no Si no me equivoco No Balas más Las armas tienen más munición La vez que una va Todas las demás Ah, esto es lo de Bueno, eso es demasiado Ya, prefiero la munición La verdad Juraría que no Lo voy a intentar con el control Y con la fe Pero juraría que no No, efectivamente No se puede Vale Primera ráfaga bien Joder, macho Ves una cosa Y luego resulta que No puedes con todas O sea que Menos Menos fliparte Colegon Al otro menos Vale Al otro menos Me queda uno aquí Vale Perdida ¡Buah! Porque te sabes los mapas De haberlos jugado varias veces Si no Si no Vale Yakuza me gusta Eso pa' ti Eso pa' ti Por atrás no tengo a nadie Eso es genial Vale Vale No se ni lo que he disparado pa' ya ¿Sabes lo que te digo? Ah, no puedo agacharme Bien Lo que tú digas No, no Hasta que Voy a quedarme aquí Te lo digo Tal cual O sea No pienso Jugármela Bien Joder ¡Oh! Disparo punz Armaestra Disparo punz Armaleator es de lo mejorcito que hay A ver Plataformas Que de repente Aparece de la nada Tío Su puta abuela No 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 Me voy de aquí Pero vamos Del tirón La transferencia completada Creo que con esto termino Puto perro Loco Puto perro Es que se aparece Uno de los chungos Que no se puede matar Y me siento tan desprotegido Que me da un canguelo Vale Gasolinera Gasolinera Voy a quedarme aquí Esperando que vayan viniendo ¡Uy! No, hombre, no Por atrás no viene nadie, ¿no? Pues ya está Yo con eso me vale Yo cuando me ponen en un sitio Que sé que por atrás No viene nadie Soy mega feliz Vamos a esperar Que se se acerque un poquito Es que es muy desagradable ¡Wow! ¿Dónde está el puto ninja? Ese no es Ese sí es Me piro de aquí El tirón ¡Buah! Menos mal Menos mal Porque ya venía el cabrón ¡Madre mía! ¡Oh! Recarga Mortal Furioso Recarga Mortal Esta de puta madre Cuando se te acumulan Todos ahí Pienes a disparar ¡Papapapá! Que tengo además Más munición Y el armaleator O sea que dime tú Lo increíblemente Roto que está Esta mierda No te morirás Madre mía Madre mía Madre mía Lo que tengo que tirar Joder Fua Discoteca Let's go Halt Vale Vale Bien En los buenos vinilos No he visto ninguna bala Pero me he muerto igual No he visto ninguna bala Estaba detrás de una verja Pero me la he tragado igual Menos mal Vale Estoy Super ¡Biam! Tiro continuo Cura Rebota Eh Cura Sin duda Tiro continuo No es pa' tanto Vale Cárcel Dos vidas Es buenos chetos Vamos bien La primera parte Bastante bonita La verdad ¿Eh? Muy lindo todo Sí Vale Por aquí no se puede subir Vale ¿Sabes qué pasa? Que no tengo ni idea De dónde estoy Vale 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 Ok Qué bien Qué bien Coño Vale Otro nodo menos Ven 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 Se acabó Super Hot Super Hot Super Super Joto Largo Caché Matacura Ojo Cuidado Eso puede estar Muy de puta madre Matar enemigos Restaura vida Temporalmente Temporalmente ¿Cómo temporalmente? ¿Cómo temporalmente? Córtalos No he entendido No he entendido O sea Como que poco a poco Los vas matando Y te vas subiendo la barra Y te curas No lo entiendo Vale No sé Ya veremos Largo Nodos 7 Joder Macho Hay nodos Me cago en mis muertos Aserradoro No Le he fallado Me mudo para acá Madre mía Me ha cagado Muchísimo Vale Uy va Lo puedo matar Ahí Uy va Pues no Bueno Es mal chaval Que justo se ha muerto El pavo Que tenía que morirse Me cago en la Estoy teniendo una suerte Con esto Matacura Más rápido No más rápido No quiero Vale Pues matacura No me hace falta Nada ni nada Pero bueno Tenemos matacura A ver que tal está Vale Y tú me vas a disparar Yo no te voy a dejar Voy a coger esta estrellita ninja Y Buah Que buena Que buena esa Hola Vale Cogemos esto Matamos aquí Matamos aquí Matamos aquí Y ya estamos Bien 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 Plataforma Uno menos Tengo un bate de béisbol Y no voy a dudar ¡Ey! No te había visto Me voy aquí Que está Perdón Me acaban de robar La partida Por la cara Eres muy pesado Colega Quería Quería Vale A chuparla A chuparla A chuparla No he entendido Lo que acaba de pasar ahí Tenía todas las vidas Y de repente Me han hecho volver Para atrás El El arma fija Es increíble Lo de no perder el arma Al transferirte Está demasiado roto Porque por ejemplo Digo Mira Me meto aquí Y con esto Te puedo decir Hola Y gracias Por tanto Vale Es el pavo Haciendo prefire Cojo esto Porque me viene A huevo Bien Eh No he entendido Que ha pasado antes De verdad Discoteca Uf Tengo el cuello Chaval ¿Eh? Vale La valla Para los tiros Pero vale Menos mal Porque ahí estaba Jodidísimo Iban a pegar Por un lado Por otro Vale Armaestra Rebote Rebote está guapo Rebote mola bastante Contenedores No lo he matado Ahora sí Vale No hombre No hombre no No Vamos a tener que meternos aquí Porque el colegon ha decidido quitarme una puta vida Menos mal Que tengo dos A ver Es una putada Pero es lo que hay Estudio Ah Creía que lo hacía tío Creía que me salía Me cago en mis muertos Acabó Que cagada tío Pensaba que lo Que lo mataba tío Vale Ese es el perro Ese es el perro Y yo me voy a ir Lo más lejos posible De él Colegon Te mueres Pesado Que sé que eres el último Joder Puto perro Granada Superpuño Granada está bien Ay Que rabia tío Ya empezamos Con los mapas Raritos Coger el cuchillo este Pa' tu pierna Esto pa' ti Ahí no le he dado No sé si me va a pegar o no Lo que sí sé Es que no me la voy a jugar Coño Bien Joder Vamos Va 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 Oficina No me la voy a jugar Ni de coña Ni de coña Chaval Me transfiero del tirón Vale Ojo 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 La pata Esto pa' ti Esto pa' ti Pa 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 Esto pa' mí Me queda uno Gracias Ok 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 Vamos bien Vamos bien Furioso Dispara rápido Bueno Dispara rápido Supongo Tampoco Se recarga antes de entre disparos Vale Ok No es Mi gran afición Vale Lo vemos aquí del tirón No me la voy a jugar Vale Vale Cuidado con el de la pipa Cuidado con el de la escopeta Vale Vale Esto aquí Esto aquí Y lista Muy, 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 muy bien Super Hot Super cachondo Hot Eh, ya se está Haciendo cosas raras ¿He matado a uno? Sí Vale Me voy a ir de acá No me fío una mierda Baja, tonto ¿Dónde están las armas de la gente aquí? Gracias Gracias Uno más Y tengo un arma conjonuda para matar Perfecto Bien Coño Super Matacura Super lanz Eh, mata Eh, super lanz Que diga O sea, super lanzamiento Y granada O sea, ahora mismo Mi Modo de juego es Puta madre Que susto me he dado No me la juego Del tirón Es que no se... No, hombre No me hagas eso Que falso colega Oh, que bonita esa De dispararle el arma a uno Que buen tiro Vale, bien Que fea esa Aunque luego que bonita la que he hecho después Lo de tirárselo encima Y que haya explotado Bueno, bueno A veces lo hace A veces no Bueno, bueno, bueno ¿Puedes coger el puto arma? Gracias, hombre Super amable Usted, eh Pues me voy para acá Directamente ¿Sabes lo que te digo? Muy bien Ya está Vale Recordemos que solo tenemos una vida ¿Eh? Recordémoslo Me tenía que haber cogido el matacura No me lo cojo Pum Vale Furious es una mierda Así que cura bien al pelo Gimnasio Let's go ¿Lo ves? Ahora, por ejemplo No ha explotado ¿Lo he matado? Sí Transferencia disponible Ok Yo por lo pronto Por lo pronto Voy a salvar el culo con este No vas a poder con todas Es imposible Un poquito más de balas por aquí Transferencia disponible Perfect Vale, otro menos Vale, joder Uff Estamos 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 Casino Cheto Y una más No le he dado Fuck Qué pena Hubiera sido preciosa esa Vale Vale Estupendo Esto pa' mi A la pierna Al torso Y A tu puta casa Bien Bien We are on the move Balas más Furioso Balas más No quiero el furioso Es una puta mierda Vale, plataforma Chetillos Mediocres No hay así nada más Para coger No, no Vale La he cagado un poco ahí No pasa nada Lo bueno es que tengo aquí Mi katana A ver, a ver, a ver No sé quién ha salido Pero me cago en sus muertos El puto samurai Me mato a uno Cojo a este Me mato a este Tengo que matar uno más Uno más Y vas a ser Vale Eran dos Menos mal que me aparecen No se ve con son blancos Tío No se ve una mierda Vale, otro nodo menos Menos mal Menos mal Super Hot Wow Super Vale, otro nodo menos Adicto Encriptado No Largo ¿Y esto qué es? Más Necesito más Los secretos Los poderes La sabiduría Tengo que ver cómo termina Tengo que completarlo Encriptado Adicto No tengo ni idea De lo que está pasando aquí Adicto Dime que no es otro Dominado por la adicción Joder Más bichos Tío Su puta madre Largo plazo Ninja 4 Joder Cómo ha gritado Si solo ha sido una puñaladita Nada serio Le dije que parara Se lo advertí Núcleo Infinito La persona tiene pinta Y eso de infinito No me acaba de gustar Núcleo Enfermedad Me da el infinito A ver qué tal Siguen siendo nodos ¿No? Aparcamiento Vale Buen inicio ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! ¡Coño! Su puta madre Vale Dos por uno Menos mal ¿Me he quitado una vida O no me ha llegado a pegar? No me he dado cuenta Vale No me ha pegado Menos mal Contenedores Ok Me encanta Que no me coja Esto es como los boomers Del lefas O sea Vale No sé ni lo que es esto ¿Qué es eso? Son juguetes Son Son cañones De antiguos Y dinosaurios Algún día te morirás Digo yo Vale Ok Voy a meterme aquí Porque creo que este va a ser el último Ahí está Bien 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 Joder Joder Que susto me he pegado antes Piso todo el mortal Arma fija Sin duda alguna Vamos Cocina Let's go Tú no me vas a Gracias Hombre Te ha costado como 80 intentos Pero gracias Vale Te ha costado con Müyor Tens Ro Ihnen Es Todo M caso S No sé Ni lo que acaba de pasar ahí Pero no voy a preguntar Lo que sé es que creo que no me ha pegado, ¿no? Creo que justo me ha cogido Y yo he hecho la transferencia Menos mal A ver El puto adicto ese Raro, tío, de repente me coge, me chupa Para allá, ¿qué cojones? No había ninguna para mí, ¿no? Vale Date quieto, coño Vale Capilla Ninguno tiene arma, así que Con tranquilidad Vale Eso para ti Alguien tenía que venir, no me jodas Qué buena esa, ¿eh? Muy fluida Vamos que sin balas Vale, bien Es súper tenso, ¿eh? Estoy meando, por cierto Súper puño Armaleator, sin duda Armaleator y arma fija son lo mejor Son lo puto mejor Voy a venirme aquí arriba Qué falso Qué falso Colega Estás de coña, ¿no? Venga, hombre Eso ha sido muy bonito Joder Qué falso Vale, banco Tres pantallas hasta la siguiente Posible cura O sea que Voy a meter para acá Que me fío Menos uno Oh, qué mierda He ido yo hacia la bala, tío Cagadón Cagadón supremo Eh, gente Voy a ir parando por aquí ya ¿Vale? Porque me estoy meando como un cabrón Llevamos Como siete o ocho horas de directo seguidas Así que Muchas gracias por haber estado Hoy aquí Haberme acompañado Y recordad dejar Buenos ficazos Chao, chao Pescao Pescao ¡Suscríbete al canal!